lo que youtube le ha hecho a este creador de contenido es lamentable como están amigos espero que estén bastante bien en este vídeo vamos a estar comentando el caso del youtuber jasper dev me encontraron aquí como de costumbre en twitter y pues encontré esta noticia que me pareció interesante comentarla resulta que jasper dev es un youtuber que se dedica a hacer pues básicamente a programar algunos juegos en la play store por ejemplo que hizo este juego de mister bis más abajo pues un poquito me imagino que alguna vez habrá visto un vídeo suyo no lo reconocen ahí por el avatar que tiene no todo este zorro morado jasper dev es nunca es un youtuber puede bastante conocido y pues resulta que ha pasado algo terrible con su canal bastante pero bastante terrible y vamos a estar comentándolo en este vídeo esto me enteré por el siguiente tweet del dead dice lo llevo diciendo hace tiempo a youtube no le importan los creadores de contenido ni siquiera hay un soporte directo para arreglar cosas así en cualquier momento te quitan tu forma de pagar tus facturas y ni sabemos a quién recurrir espero se solucione este tema suerte le desea no vamos a estar viendo el tweet de jasper dev un poquito lo que nos comenta y este lo hecho con el propósito de que se haga viral y pues llegue a oídos de youtube incluso vemos que está bastante desesperado que lo tengo que hacer también en inglés no así ha hecho el hilo en inglés así que esperemos que llegue la ayuda lo más pronto posible no dice google me ha robado 30 mil dólares que barbaridad y me ha hecho perder mi trabajo necesito que me ayuden difundiendo esto ya que es la única forma de que me escuchen como saben yo hago vídeos en youtube y hago vídeo hago videojuegos móviles tanto los vídeos como los videojuegos contienen anuncios por lo que se gana el dinero a través de las plataformas de google accent no entiendo y también de admodo este no lo conozco pero google accent vendría a ser pues una plataforma en la que los youtubers reciben su dinero o sea por ejemplo te pones anuncios en youtube y ese dinero de youtube te lo pasan al accent no y ya luego lo vinculas a tu tarjeta y ya obra aquí dice me levanto y veo que mi cuenta ha sido cerrada sin ninguna explicación oh my god lo único que recibí fue un gmail que decía tu cuenta ha sido cerrada carita feliz sin ninguna explicación del por qué al entrar a la página de las plataformas tampoco dan mucha explicación y me dice que llene un formulario de apelación por las políticas como si yo hubiera hecho algo malo ok para los que no vayan entendiendo básicamente inesperadamente le llegan anuncios de que su cuenta ha sido cerrada cuando él no ha hecho absolutamente nada o sea eso debe ser muy muy molesto eh que ha pasado algunos creadores de contenido en youtube pues yo que se sube en un vídeo normal como de costumbre y le salta lo que dice que este vídeo ha incumplido tal norma cuando el vídeo no ha cumplido en cumplido nada y ya pues ahí tienen castigando te cuando no lo merecías muy injusto de vez en cuando aquí y más aún cuando son inteligencias los que se dedican pues a ver y tal porque se pueden equivocar no y de hecho esto pasa muy seguido lamentablemente al haber millones y millones de creadores es imposible que una persona pueda verlos todos y por ello bueno en este caso personas puedan verlos a todos y por ello ponen a inteligencias lo cual no veo correcto no porque se pueden equivocar yo subo mis juegos a la cuenta de mi empresa harakuma estudio ahora me pueden decir que incumbre con los de oeste no sé qué es esto de anuncios de google a través de mi carrera ha hecho todo lo posible para no incumplir sus políticas de anuncios que cierran la cuenta sin explicación no tiene sentido comenta y claro obviamente al haberme cerrado mi cuenta de accense de hacen sería no sé cómo se dice mi canal de youtube con más de un millón de suscriptores también queda desmonerizado uff terrible por lo que en este momento no estoy generando ni un centavo por él y cómo podría empeorar la situación recientemente hice un juego con el youtuber benja calero juego que en su lanzamiento llegó a ser top 1 en la pre store en algunos países juego que fue muy exitoso y empezó a generar dos mil dólares al día o amigo que triste pero ahora me cerraron la cuenta donde está todo ese dinero desapareció no fatal google nos va a dar absolutamente nada de ese dinero es verdad amigo porque por más que youtube acepte su error ese dinero y no lo devuelven o por lo menos no te van a devolver lo que deberías estar generando estos días no muy injustamente había hecho un contrato con benja por lo que él también termina afectado muy triste pero hoy que el juego sigue teniendo anuncios es decir que google se está llevando todo el dinero de nuestro juego fatal acabo de enviar el formulario de apelación aunque he leído en reddit que pueden tardar hasta 90 días en responder esto 90 días ok esto hace que mi negocio y mi carrera no sean viables hasta que se integre en mi cuenta de accen se necesito necesito su ayuda para hacer es que se lo tenga el mayor alcance posible tengo cuentas que pagar y muchísima gente con mucho talento programadores diseñadores y editores de vídeo que trabajan para mí también dependen de esto si esto es jodido porque también no sólo afecta a jasper sino también a las personas con las que trabaja o sea los que editan los vídeos los que en este caso le dan con los diseños los que programan los juegos o sea si él no cobra tampoco va a tener pues nada para pagarles a ellos o sea terrible en una situación de este youtuber y nada eso lo recomendado esta situación mejor de bastante me duele la cabeza y estoy a punto de vomitar es que mira yo con leerlo me sienta mal y no me quiero ni imaginar cómo será su caso de ser fatal me llegó un correo diciendo la razón en qué momento promovir hackeo o sea dicen león un correo es no que él promovido hackeo y la piratería cuando esto es una completa mentira porque oye todo lo que lo habrán visto un vídeo suyo pues él simplemente se dedica a hacer sus juegos hacer sus vídeos y en ningún momento ha dicho descarguen este juego pirata o yo que sé o te deja un link de descarga pirata ya que sea me explico no o sea básicamente le han dado una respuesta fatal y bueno ahí estamos viendo que algunos creadores le dan algunos consejos y lamentablemente no ha habido respuesta por lo menos por lo que sé voy a dar a ver su cuenta y bueno hemos visto que hace 13 horas apuesto que se va a abrir un patrón no un patrón si me quieren apoyar no es obligatorio pero me ayuda mucho ahí está el caso amigos no es terrible lo que ha pasado con el youtuber jasper dev esperemos que se solucione porque estamos hablando de un creador muy grande cuando estos cielos hacen virales los canales son realizados inmediatamente también hemos visto casos en los que han hackeado canales no han hackeado canales como por ejemplo ya que se le voy a rex o el de 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 mil otros youtubers y que rápidamente se soluciona esperemos que también sea el caso así que vamos a ver vamos a ver si comenta alguna actualización del tema no y ahí está amigos con esto me despido no olviden suscribirse dejarme su buen like y comentario para tener informado sobre alguna noticia del mundo de youtube twitch y de tus series favoritas como lo pueden ser qsmp y cualquiera otra de minecraft no ahora sí adiós